Hey que tal mi raza latina, hoy nos levantamos muy temprano y es porque les traigo un video tutorial sobre Chilliad Challenge o el desafío Chilliad, todo lo que debes saber, datos y consejos para guiar tu carrera hacia la victoria. Primero que nada, este desafío se lleva a cabo en el monte Chilliad, esa enorme montaña de allá, en un horario entre 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y tener el 40% de habilidad en bicicletas. El objetivo es ser el primero en llegar a la base de la montaña compitiendo con otros ciclistas en un descenso por la montaña. Ahí está el mapa. El desafío consiste en un total de 3 carreras, las cuales parten desde la cima del cerro y que se llaman Ruta Ardiente Dorada, Vista de Pájaro y Recorrido Cobra. Al completar cada una se obtiene una bonificación de dinero, se desbloquea la siguiente carrera y son necesarias para obtener el 100% del juego. Como primer consejo les digo que para iniciar este desafío, traten de tener lo más que se pueda de habilidad en bicicletas y no estar gordo XD para poder maniobrar de mejor manera. Ahora subamos a esta bicicleta y esperemos que den las 7 am para comenzar la primera carrera. La primera carrera llamada Ruta Ardiente Dorada es la más corta en distancia, lo cual si terminaste la prepa y conoces las leyes de la física implica que es el camino más empinado de todos. Es de 6 competidores los cuales los otros 5 siempre nos van a tratar de joder la carrera embistiendo la bici, pero ya me las pagarán cuando lleguemos al final. Es la carrera con más curvas, por lo cual les recomiendo sprintar en las partes más planas y bajar la velocidad a la hora de tomar las curvas, o bien, derrapar perfectamente así como yo lo hago en esta ocasión. Miren nada más soy un maldito superhéroe. No dejen que gane ese choro negro vago delincuente, nosotros nos hemos preparado, estuvimos en las olimpiadas el año pasado. Pero en las olimpiadas de las prepas de tu municipio, mira que sos malísimo y cuidado que te da un calambre. Bien, otro consejo que les doy es que si no quieren dar la curva completa por el camino no lo hagan, pero tengan en cuenta que la piedra es muy resbalosa y se pueden caer. También traten de evitar la pared de piedra o la malla de seguridad que cubre, ya que al chocar con esta podremos quedar viendo hacia atrás y permitirá que los demás nos alcancen. Mucho ojo en esta bajada infernal, les recomiendo bajar la velocidad al final, ya que viene una curva. ¡Oh, malditos! Como se les fue a olvidar, Mel claro que no, hasta los organizadores están contra mi. Vamos que ya casi llegamos, no dejen que gane el hijo de Chapo. ¿Pero qué dices si el Chapo no es mi papá? El hijo de Chapo, poque jajajaja, jua 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 juas. Cuando gane te contrataré como esclavo y rapearás en la fiesta esta noche. Jajajaja, ¿pero qué dicen mendigos tragasables? Observan y aprendan cómo los humilla su padre en los sprints. ¡Mierda! No puede ser que nos vaya a ganar un cholo delincuente, no puede ser, no! Ahora sí, a ver qué decías, eres un tremendo hablador, te preparaste toda tu vida y no pudiste vencerme. Me da igual, sigues siendo un carbón prieto chocolate. Toma, 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 pero respóndeme no salgas corriendo cobarde. Ah, era mentira, no por favor ya no me pegues, te voy a acusar con mi mamá. Bien, ya después de haber completado la primera carrera nos pasaremos a la segunda, la cual se llama Vista de Pájaro. Vamos allá. Esta carrera, Vista de Pájaro, es la más larga de todas, aunque no tiene tantas pendientes empinadas como la primera, pero sí podría ser la más complicada. Al principio tiene la misma ruta que la primera, hasta que llegamos a esta división de camino, en esta Y, aquí cambia todo. En esta carrera hay más camino plano y sin pendiente por el cual es muy buena idea esprintar y superar a los contrarios. Por cierto, si quieres mirar la carrera y que no se escuche mi molesta voz, te dejo el link en la tarjeta aquí en la parte de arriba y también en la descripción del video, y claro de la anterior carrera también. No otra vez no, no nos vas a ganar la carrera frito chocolate carbón petróleo hijo de chapupoque, claro que no, mi primo me entrenó muy duro la semana pasada y me desayuné 6 claras de huevo esta mañana. Pues no te sirve de nada porque otra vez, voy al frente jajajaja juas juas. Conozco un truco y sé que te vas a equivocar más adelante y aprovecharé para arreglarte la victoria. Jajajajaja estás muy lejos no te escuché nada. Bien, estamos a punto de entrar en un peligroso tramo, un corredor estrecho, y una curva donde hay un voladero. Aquí deben conducir muy concentrados y con mucho cuidado bajar la velocidad. Uff, estuvo cerca, por poco y me voy a visitar a San Pedro. Ojalá te hubieras caído maldito esclavo petróleo delincuente, te dije que ibas a equivocarte y lo harás otra vez más. Mejor cállate que vas a terminar peor, el que ríe al último ríe mejor. Otro aspecto a tener en cuenta, es que si derrapamos perderemos velocidad, causando que los demás nos alcancen, y es por eso que se debe tomar la curva perfecta. Aquí este camino lo podemos recortar brincando, ya que no hay mucho riesgo de caernos de la bici, y el terreno bien que lo permite, eso si hay que derrapar y voltear rápidamente para seguir recto por aquí. Bueno, ya llegando aquí volvemos a tomar la ruta final de la primera carrera. Por lo que si la completaron sabrán, que lo único difícil es una curva que está más adelante. Pero si ya llegaste aquí en primer lugar, aunque sea con una ligera ventaja, podría decirse que ya ganaste la carrera. Eso sí, no recomiendo para nada voltear la cámara hacia atrás, ya que un error puede salir muy caro, solo apto para los más valientes esos, que nunca disfrazan a Juan Mecánico en los contactos del celular. Aquí está la curva, ahora solo cruzar este estrecho camino y sería todo, concentración en este tramo final. Y bien, lo he logrado. Por cierto se me olvidó mencionar, que en la primera carrera dan 500 dólares de recompensa y en esta dan 1000. Ahora solo queda la última carrera, la más difícil, el recorrido cobra. Nunca hay que olvidarnos de atropellar a alguien para que nos dé la buena suerte. El recorrido cobra es el más corto de todos, pero no se dejen engañar que no es sencillo. Bueno, a ver, no es sencillo al principio, solo al principio porque vemos esto. En esta pendiente es un logro no caerte, y luego está este camino de madera. Al principio no podrás, pero conforme tomas habilidad lo puedes lograr. Se trata de no apresurarse, ir lento conduciendo bien, y si sientes que te vas a caer frenar inmediatamente. La ventaja de esta carrera es que solo hay 3 competidores y únicamente en la parte difícil es el principio, ya que más adelante podrás sprintar. Aquí hay que tener mucho cuidado de no salir volando lejos de la bicicleta, y si te caes no hay problema, total si saltas esta rampa a poca velocidad no hay ningún problema. En esta otra puedes seguir el camino con una curva extrema, o bien como yo puedes saltar siempre y cuando cruces por el punto rojo, aunque es muy probable que te caigas de la bici. Y si lo haces y no caes muy lejos de ella tienes suerte para poder seguir con posibilidades de ganar. Una vez superando esta curva podremos hacer un sprint intenso intentando arrebatarle el primer lugar al competidor que está a punto de entrar en el camino más peligroso de la carrera, donde hay un voladero. Pero que mala suerte tengo. Y bien, una vez que tenemos este golpe de suerte solo, debemos cuidarnos de bajar la velocidad y no caernos tan bien hacia el vacío, y seguir con un buen manejo hasta descender por esta pendiente, que es la que nos llevará hasta la meta y listo. Ja 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 juas juas pero que golpazo, me metí en la cabeza pero al fin he ganado. La recompensa este 2000 dólares, y así es como he completado todas las carreras del desafío Chilea. Y bien amigos, espero les haya servido este tutorial del Chilead Challenge. Dime en los comentarios si pudiste terminar con éxito las carreras y si te gustó el video. Recuerda compartir el video y suscribirte para apoyar mi contenido. Yo soy Carlos Juansson y esto fue Mundo Abierto R Games. Hasta luego amigos. Maldita bicicleta inventada por los chinos, no me sirves toma no quiero volver a verte. Pero cálmate Carlos Juansson, es solo un juego, no es para tanto. Por favor acompáñanos a la comisaría, ven con nosotros o si no vendrán por ti los del anexo Kayako al extremo. No me dan miedo mira como me estoy quemando y no siento dolor. Lárguense que soy muy peligroso, me los voy a llevar al infierno largo de aquí. Vámonos que este tipo es hijo del chamuco.